Música Isaías capítulo 6 por favor En el año que murió el rey Uzias Vi yo, dijo Isaías al señor Sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daban voces diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria Y los quiseales de las puertas se estremecieron Con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Vamos a orar por favor Padre en el nombre que es sobre todo el nombre Te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta noche Dios mío delante de ti Reconozco que tú estás aquí Padre ya hemos orado y confiamos Ya el reverendo Palacios oró en el hotel Y oró ahora y confiamos en el nombre de Jesús Envía tu palabra a Brasil ahora mismo Envía tu palabra al cuerpo de Ross ahora mismo Por el poder de tu palabra Cáncer a ti te hablo en el nombre de Jesús La palabra de Dios dice que él te llevó cáncer en la cruz del Calvario Que por su llaga fuimos sanados Ahora mismo en el nombre de Jesús Atamos tu poder Y te echamos fuera de este cuerpo Para que no necesite ni operarse En el nombre de Jesús 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 En el nombre que es sobre todo nombre Te echamos fuera del cuerpo de Ross ahora mismo Porque creemos que tú lo puedes hacer Padre derrama de tu gloria y de tu poder en esta noche Derrama de tu unción en este lugar Porque solamente tú puedes hablarnos con poder y autoridad En el nombre del Señor Jesucristo 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 Para tu honra y para tu gloria Te pedimos esto por la fe Amén Puedes sentar hermanos por favor Gracias Dios ¿Qué es Dios para ti? La palabra es para el entendimiento humano La palabra Dios ¿Qué es Dios? Los teólogos se perdieron en sus definiciones teológicas en Dios Nadie puede dar una definición de Dios Dios es Dios No hay una definición para la persona de Dios La única manera para que usted pueda entender a Dios Es la única manera que usted lo puede hacer es A través de Jesús Porque Él siendo Dios Tomó forma de hombre Y se tornó hombre Y para usted conocer el carácter de Dios Tendrás que pasar por el nuevo nacimiento Moisés dijo Quiero ver tu gloria Dios le dijo a él Oh that's impossible my friend Eso no es posible No hay hombre que pueda verme y seguir vivo Pero yo te voy a dar una oportunidad Dios tomó a Moisés Y le puso escondido en una roca Y la gloria de Dios pasó Y la Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios ¿No es cierto? Sí pero Moisés no pudo haber visto las espaldas de Dios Porque Dios no tiene espaldas Dios es espíritu Moisés vio a Jesús La gloria de Jesús pasó Jesús se presentó a 78 personas en el Antiguo Testamento Dios es espíritu Es espíritu Dios dijo a Moisés Escóndete en la roca Para que algún día veas mi gloria Tienes que esconderte en la roca ¿Qué es esto? Tienes que esconderte en la roca Pasar por Cristo El nuevo nacimiento primero Cristo la roca viva Entonces algún día Podrás conocer la gloria mía Y podrás verme a mí Tienes que pasar en la roca Dios Tantos teólogos con tanto intelectualismo Se pierde en la definición de la persona Dios Si nosotros no tenemos la capacidad para ir En el desierto de Palm Springs en California A 120 grados de calor Y mirar para arriba y ver el sol Usted no puede ver a Dios A menos que esté cubierto en la sangre de Jesús Y con cuerpo glorificado Cuando nosotros en 86 Cruzamos el desierto del Sinaí De Egipto a Israel Y cuando pasamos el canal de Suez Yo pregunté al motorista del autobús ¿Cuántos grados de calor está afuera? Y él me dijo 143 143 Y paramos el autobús A los pies del monte Sinaí Donde Moisés subió Para recibir la gloria de Dios Y la ley de Dios Era increíble ver el calor ardiente del desierto Cuando nosotros pensamos que Israel Caminó 40 años en el desierto Usted dirá que calorazo era el desierto Y que frío por la noche Era cierto Había calor y había frío Pero Israel tenía aire acondicionado en el desierto Porque la nube durante el día Le cubría para que el sol no le hiciera daño Y durante la noche La columna de fuego Extraía calor Del cual era Jesús Él mismo El Shekinah ¿Qué es Dios? El otro día Los científicos rusos Estaban Cuando era la Unión Soviética todavía Estaban ellos en Siberia Haciendo una perfuración Perfuración se dice en el piso Perfurando Y fueron Y fueron Y fueron Y de momento La herramienta que estaba usando Para perfurar el piso Cayó para abajo Y la cuerda donde estaba Esa herramienta Y caieron millas Y millas Y millas Y millas Y millas Para abajo Y los científicos dijeron No puede ser La tierra tiene que ser rocosa Hay que ver rocas Porque la geología Enseña Que el mundo fue creado De una explosión atómica O de una explosión Entonces las piedras Más viejas Están arriba De las más nuevas Y entre la piedra vieja Y la nueva Hay una camada Rocosa En ella Que la tierra No puede haber un hueco No puede ser oca No puede Era imposible Que hubiera caído Las herramientas Entonces llamaron A los científicos Y pusieron micrófonos Y levantaron La herramienta Y cuando medieron Las millas De la herramienta Fueron más de Catorce millas Para abajo Que cayó la cuerda Y le pusieron Micrófonos Ultrasensibles Y le bajaron Para abajo Cuando le bajaron Para abajo Y llegaron A una cierta A profundidad De diez millas O once millas Debajo de la tierra Empezaron Los científicos Rusos A oír gemidos Clamores La gente Gritaba Y clamaba Y decía Agua 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 Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Estoy en tormento Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Ellos tuvieron Tanto miedo Que dejaron Las herramientas Dejaron Toda la incursión Que estaban haciendo Y salieron corriendo Que extraño Cuando Jesucristo Dijo No habrá Ningún otro Senal A menos El senal De Jonás Que pasó Tres días Y tres noches En el seno Del gran pez Proverbios Dice que El camino del justo Está para arriba Para escapar Del camino del infierno Que está para abajo Entonces los científicos De Massachusetts Fueron A Siberia A investigar Lo que era Y ellos encontraron Que en el centro De la tierra Existe Escucha Una pelota de fuego Tan grande Que ellos la descubrieron A cien millones De grados De calor Pero cuando la ciencia Siempre está atrasada El libro de Job Dijo Que es el primer libro El libro más antiguo De la escritura Es el libro de Job No Génesis Es Job Job fue contemporáneo De Moisés Cuando Moisés Pastoreaba las ovejas De su suegro Jectro Moisés conoció a Job Job es el libro Más antiguo De la escritura No habla de leyes Ni de sacrificios Y holocaustos Usted no va a encontrar Porque es antes de Génesis De cualquier otro libro El libro de Job Dice Que en el centro De la tierra Hay un fuego Que consume El otro día La universidad En Pensilvania Y Massachusetts Descubrieron Que la lengua Domina todo el cuerpo Y las actitudes Del hombre Que extraño Santiago lo dijo A dos mil años Atrás Que la lengua Dominaba todo Todo lo que es El cuerpo Que es el hecho Dios ¿Usted cree que cuando Jesús Levantaba sus ojos Para orar Porque Él nunca cerró sus ojos Nosotros cerramos Porque es una costumbre Pero no hay base bíblica Que cerramos los ojos Pero los cerramos Porque es reverencia Inclinar la cabeza Cerrar los ojos Pero Jesús no inclinaba La cabeza Ni cerraba Él levantaba su cabeza Y miraba al Padre Y decía Gracias te doy Oh Padre Porque siempre me oyes ¿Quién usted cree Que vía Jesús? El cielo poluido De Nueva York El cielo poluido De Nueva York ¿Quién usted cree Que vía Jesús? El Padre ¿Quién le iba a mirar? Si Esteban Vio a Dios Y Jesús A la derecha Del Padre El Hijo No iría a ver El Padre ¿Cómo usted interpreta Esa escritura? Nadie subió al cielo Sino el Hijo del Hombre Que descendió del cielo Y está en el cielo ¿Cómo es eso? ¿Descendiste o subiste? Ponte de acuerdo Porque yo no entiendo Nadie subió al cielo Quiere decir que Elías No fue arrebatado al cielo Porque carne y sangre No puede heredar En el Señor de Dios Elías no subió al cielo Elías fue al seno de Abraham En el centro de la tierra Del otro lado del infierno Donde estaban los santos Del antiguo testamento Esperando la redención Que Jesús se presentaría Con Yeshua y Amashiah Con el Mesías Con la llave de la mano En sus manos Del infierno y del fuego De la palabra de Rico y de Lázaro Rico no vio a Lázaro En el seno de Abraham Y al otro lado Ese es el paraíso De los santos Del antiguo testamento Que ya no existe más Porque Cristo cuando Resistió a los muertos Llevó a los santos Para la gloria eterna Pero Elías no había ido al cielo Ni en Oc Carne y sangre No puede heredar El reino de Dios Nadie subió al cielo Sino el Hijo del Hombre Él hablando del mismo Descendió del cielo Y está en el cielo ¿Cómo es eso? ¿Tú descendiste o está arriba? Para Él era igual Él solamente estaba limitado A uno de sus poderes Su onipresencia física No te engañes Cuando la escritura dice Que Él no quiso ser igual No quiso ser igual Pero no dejó de ser Dios No quiso ser igual A Dios Josué de Onjuno Tiene mi nombre Él no será igual que yo Él tiene su personalidad Pero Él seguirá siendo mi hijo ¿Usted entiende? El único motivo Que Jesús estaba limitado Era su onipresencia física Pero mismo así Él vio a Natanael Venir de tres mil millas De distancia Le dijo Antes que veniera A mí yo te vi Debajo de la guira ¿Qué es esto? La onisciencia de Dios ¿Usted cree que cuando Jesús oraba Jesús oraba como tú y yo? ¿Por qué que Jesús oraba solo? Porque sus discípulos No tenían capacidad De orar con Él ¿Cómo usted cree que Jesús oraba? Jesús se echaba sobre una piedra Y Él iría Y se sentaba A la presencia del Padre Nadie subió al cielo Sino el Hijo del Hombre Que descendió del cielo Y está en el cielo Él estaba en la tierra Pero Él estaba en el cielo Él es el dueño del cielo Si Satanás tiene entrada al cielo El Hijo de Dios No va a tener entrada al cielo Soberano es Dios Cuando Jesús dejó el trono Él arriesgó todo Él arriesgó todo Él pudiera haber fallado Porque fue hombre Y fue tentado en todo ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es el hecho? Dios ¿Soy un siervo de Dios? ¿O soy un hombre de Dios? ¿O una mujer de Dios? La Biblia dice en primer lugar Que Isaías vio a Jehová Dios de los ejércitos Y que su trono es Alto Y sublime Esa palabra alto Y sublime Esa palabra sublime Esa palabra hebrea En el hebreo Sublime Es incomparable No existe Excepcional Maravilloso Estupendo Grandioso Esa palabra sublime es No hay nada En la paz De la tierra Que pueda compararse Al trono De Dios Nada La Biblia dice Que la tierra Es que El estrado De sus pies ¿Qué es estrado? El carpet Que está delante De la puerta De la casa Dice Welcome ¿Qué usted hace Cuando usted llega a mi casa? Usted limpia sus pies ¿No es cierto? Están limpios Pero por cortesía Es que el huésped Tiene que hacerlo Para que el que le está hospedando Le vea Que limpia sus pies Es ética ¿Sabe lo que es la tierra para Dios? Los hombres se pelean Y si invaden países Es donde limpia sus botas tejanas Eso es la tierra Y el cielo es el trono de Dios Si el cielo es el trono de Dios ¿Qué tamaño es su trono? ¿Qué es el trono de Dios? El trono de Dios se extiende De un extremo del universo al otro Porque el universo no tiene fin Porque si el universo no tuviese fin Entonces Dios es limitado El universo que él creó Por el poder de su palabra No tiene fin Él es infinito Como Dios es infinito Como Carl Jung El gran filósofo cristiano dijo Dios es tan grande Que no es él que cabe en el universo Es el universo que no puede caber Adentro de él Él es tan grande Tan poderoso Que no hay nada Imposible Que él lo puede hacer Él puede hacer Todo Nada es imposible Para Dios Y cuando yo digo nada Yo estoy diciendo nada Cuando yo digo nada No es benihim no Cuando yo estoy diciendo nada Es nada Déjame decirte a ti Cuando Dios tuvo el propio Escuche esto Que esto es profundo Por favor Te voy a dar carne Para comer Pero New York Steak Bien hecho Bien hecho Con dos huevitos arriba Para que usted vea Lo que es Los atributos de Dios Es que quiero hablar De ese mensaje Para que el diablo Oiga y vea Que a mí no me va a avalar Que a mí no me va a avalar Porque mi hermana Tiene cáncer Porque yo sé Que mi Redentor vive Y a ti se levantará Del polvo Bendito sea El nombre de Jesús Para siempre Él es alto Y sublime Venga conmigo Por favor Abre tu Biblia Conmigo Por favor Primero Reyes Capítulo 8 Versículo 27 Vamos despacito Clavar el cuchillo Pero despacito Así como se mata Un cochinito Así sabe Como lo hace Un lechoncito Despacito Le entra así Le rasga Adentro así Al principio Da pena Pero después Las costellitas Asadas Ya servidó ¿No? Vamos clavar El cuchillo Y poner a Satanás En su lugar Hoy A donde él Merece estar En el infierno En el nombre De Jesús Primero Reyes 8 27 Te voy a dar Teología pura 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 Ok Primero Reyes 8 27 Escuche eso Dios pregunta Pero ¿Es verdad Que Dios O que yo Hablando Él Morará Sobre la Tierra Es aquí Que los cielos El primer cielo De los cielos El segundo cielo De los cielos El tercer cielo No te pueden contener Cuanto menos Esta casa Que yo he edificado Aquí vamos con calma Que los cielos De los cielos De los cielos El primer cielo Es la Atmosfera Lo que usted Lo que usted ve Este cielo Es lo que usted ve Hasta las nubes Cuando usted no puede ver más De arriba es la hidrotósfera Donde están las aguas Y el segundo cielo Es el reino de Satanás Que habita en las regiones celestiales Donde están los principados Las potestades Todos los demonios del infierno Están allí Y de ahí ellos gobiernan Y diciendo Pero ni la atmósfera Ni la hidrotósfera Que es el reino de Satanás En el segundo cielo Puede compararse Al tercer cielo Que el tercer cielo Es el trono de Dios La nueva Jerusalén Está en el tercer cielo Y si usted cree Que algunos teólogos Lo han dicho Que las calles No son de oro Y son simbolismo Están equivocadas Porque los profetas Del antiguo testamento Dicían Así dice Jehová Dios de los ejércitos Cuando vino Jesús Él nos dijo Así dice Jehová Dios de los ejércitos Él es Jehová Dios de los ejércitos Él decía En verdad En verdad te digo O él decía En nombre de la persona Esa es la diferencia De los profetas Y de Juan Del apocalipsis Los profetas profetizaron Pero Juan Dios le dijo Sube aquí Que yo te mostraré Que decir Que él subió Y vio Y tú y yo Andaremos En las calles De oro Y beberemos De las doce fuentes De agua Y nos vestiremos De blanco Y caminaremos Y renaremos Seremos sacerdotes Y reyes Para él El tercer cielo Lo es La extensión Del universo ¿Cómo Dios creó El universo? Él no fue A la universidad De Nueva York Para decir ¿Cuántos grados Yo pongo la tierra? 15 grados a la derecha Y el eje central En el medio ¿Cómo lo hago? Se lo voy a crear Nueve planetas Tengo que crear Entonces que le den La vuelta alrededor del sol ¿Cómo es eso? Un poquito más de sol Les quema Más lejos Les mata de frío ¿Cómo lo haré? Él no se sentó Con ningún científico En Harvard University Dios vio el universo Estaba vacío Y él lo miró Y Lo sopló Con el poder De la palabra Él creó Poder de la palabra Él dijo Sea y fue ¿Usted ya creó Algo con el poder De la palabra? ¿Crees que alguna cosa Usted? Porque no eres Dios No soy Dios Nadie puede crear Nada con el poder De la palabra Esa palabra En el hebreo es Cuando él creó El hombre es vara Cuando él creó El mundo Y la extensión Del universo Él sopló Y él creó Todas las cosas Con el soplo De su boca Cuando él creó El hombre Él sopló Y sus narices Y le hizo Alma viviente Esa palabra Es asaf Neflesh Lo creó Y lo hizo Muñeco de barro Por eso Cuando él muere Dios Le toma de vuelta Su espíritu Y se descompone Y está en una caja Porque le toma de vuelta Escuche Tú y yo Tú y yo No tenemos Nada Nada Usted dirá Mi carro Él dirá Excuse me It is mine Si yo no te suple el dinero El banco te lo quita Mi casa Excuse me That's my home Yo no te suple el dinero Te quita el banco Mi vida Oh no 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 Ahí que no Mi vida Tú vives Porque yo vivo Tú respiras Porque yo respiro Por la mañana Te levantas Y las coyunturas Se ajustan a los huesos Porque yo te doy fuerza Si no te doy fuerza No levantas No caminas Ahora mismo Sentado ahí En el banco Donde estás De acuerdo a la medicina Existe Doscientas Y noventa Y ocho Mil funciones Que están De acuerdo A tu cuerpo Que estás funcionando Por eso puedes ver Por eso puedes tocar Por eso puedes caminar Por eso puedes hablar Dios te da una fiebrecita Y quita un solo Quita el plug De un solo De esos Funciones de tu cuerpo Ya cae en la cama Tengo fiebre No puedo trabajar ¿Sabe lo que es? Trescientas mil cosas En tu cuerpo Igual un motor De un carro Abres y veas Yo vi una vez En California El motor del avión F-15 Un hombre que creó Eso es un hombre Inteligentísimo El avión F-15 Abre el motorcito De tu carro Y tú veas La maravilla ¿Cómo es que un ateo Puede decir Dios no existe? Abre el cuerpo humano Y pregunta Si Dios no existe En el primer año De la medicina ¿Sabe lo que usted aprende? Le pone el cadáver Arriba de un gancho Y lo abre De punto a punto Y le quita Todo lo que está adentro Y le pone en la mesa Y separa las partes así ¿Sabe cuánto vale un cadáver? Tres centavos americanos Una caja de clavos Vale más que tuyo Porque por lo menos Una caja de clavos Vale cincuenta y dos centavos O algo así La carne para nada Aprovecha No sirve Nada aprovecha Ella no tiene nada Ella es la naturaleza Pecaminosa El espíritu vivifica Herschley Herschley El gran ateo Médico Matemático Y físico Cuando él abrió El primer cadáver Él quedó Impresionado De las conjunturas De los nervios De las venas De la sangre Que pasa en 23 segundos Desde el cerebro Pasa por el corazón Los dos aurículos Dos ventriclos Purificando Alimentando Pasa de vuelta Viene de vuelta Los órganos sexuales Los ojos Las manos Los pies Cayó de rodillas Al lado de la mesa Y dijo Cuán necio yo soy Y escribió un himno Y una poesía Al creador Y le dijo Cuán grande eres tú Cuán grande eres tú Mi alma te alaba Porque solamente tú Podrás haber creado El cuerpo Ahora los ateos dicen Dios no existe Dios no existe Otro día pregunté A un ateo Si este reloj Que yo tengo Se formó De una explosión De una joyería Y cayeron Todas las piezas En su lugar Yo le pregunté A él Si la biblia Que yo tengo Se formó De una explosión De una imprenta Y todos los capítulos Cayeron en orden Y todas las letras Cayeron en orden That's ridiculous La doctrina Y la teoría De la evolución No tiene sentido No tiene sentido Hushley había dicho Que fue formado De una camada caliente Y se tornó fría Otro ateo Alex vino Y dijo Que era frío Y se tornó caliente Pues ponte de acuerdo La biblia dice Y abre la escritura Dios En el principio ¿Cuál principio? Si Dios no tiene principio El principio Es para que tú y yo Entendemos Que hay un principio La biblia dice De día y de noche Decían Santo, santo, santo ¿Cómo que de día y de noche Si en el cielo no hay noche? El cielo no existe Noche No hay tinieblas No habrá más noche Dice David Porque la luz Era el cordero Para que tú y yo Entendamos que hay Noche y día Día y noche En el principio ¿Cuál principio? El principio de Dios Dios no tiene principio El principio de vida Cuando Él creó La tierra Cuando Él creó El universo Es el principio Los dinosaurios Que existen hoy ¿De dónde vinieron? Que se lo encuentran Dinosauros Hasta el día de hoy Se lo encuentran Con grandes cantidades De comida En el estómago Entonces va la escritura Y se examina Que hubo un gran diluvio No el diluvio de Noé Porque las aguas Del diluvio de Noé Fueron subieron despacito Pero que hubo Un diluvio Repentino Un diluvio Al momento Que tomó De sorpresa Todos los animales De la tierra Que no tuvieron tiempo De digerir su comida Va la escritura El diluvio de Lucifer Y Génesis 1-2 En la generación Pre-Adávica La generación Pre-Adávica ¿Por qué usted cree Amigo mío Que Satanás Odia tanto al hombre? ¿Por qué usted cree Que es su gran deseo Que Él tiene contra el hombre Si el hombre No le hizo nada Tiene que haber una causa Génesis 1-1 La Biblia dice Escuche eso Y la tierra Estaba sin forma Y vacía Y desordenada Y el Espíritu de Dios Estaba sobre ella ¿Dios ha creado Algo vacío Desordenado Y sin forma? Dios nunca ha creado Nada vacío Desordenado Sin forma Isaías 45-18 Dice Yo la creé La tierra No la creé Para que fuera un caos Ni mucho menos vacía La creé Para que fuese habitada Y para que conozcan Que yo soy Dios Y afuera de mí No hay otro El diluvio de Lucifer Destruyó la tierra La vegetación Y la generación Pre-Adávica Y la tierra Estaba inundada En agua Génesis 1 De los versículos 3 En adelante No es la creación Es la recreación De todas las cosas La creación original Es Génesis 1-1 Dios creó Los cielos de la tierra Creó Está hecho De Génesis 1-3 De los versículos 3 Él da de vuelta La recreación De todas las cosas A su estado original La generación Pre-Adávica Quiere decir Que Satanás La destruyó Satanás Fue su primer gobernante Satanás estuvo aquí Antes de que cualquiera Por eso Él estaba ¿Dónde? Cuando él derrobó Adán ¿Dónde está? En el huerto De Edén Él había destruido La generación Pre-Adán Ahora él estaba En el huerto De Edén Y él dijo A Eva No, Dios no dijo Esto Dios sabe Que el día Que comiera Escucha Conocerás El bien y el mal ¿Cómo que el bien y el mal Si no existía mal antes? Él sabía Que existía el mal Porque él destruyó La generación Pre-Adán Además Él estaba allí En el huerto De Edén Cuando Dios creó El hombre Y lo derrumbó Por la segunda vez ¿Por qué Dios creó Adán y Eva? Yo te lo voy a decir ¿Por qué? Todos nosotros Tenemos el concepto Que Dios creó Adán y Eva Para Dios Tener comunión Con el hombre Eso es una verdad Pero eso no es Toda la verdad Dios no creó El hombre Solamente Porque Dios Creador de los cielos Del atero universo Un día Estaba solo Él se sentía Solo en el trono Y decía Quiero hablar con alguien That's ridiculous ¿Usted cree que Él creó El hombre Para solamente Hablar con él Y tener comunión Si el corazón De Dios No hay vacío Si él no tiene Necesidad de nada Él creó Adán y Eva Escuche La razón primordial Si los creó Para tener comunión Esa es la segunda verdad Pero la primera verdad Es esta Que Dios creó Adán y Eva Para enseñar a Satanás Que Adán y Eva Podrían servirle a Dios Con libre y espontánea Voluntad Y destruir el poder Del diablo Y enseñar a Satanás Que nosotros Podemos amar a Dios Sin que él Nos críe Como un robot Él creó Adán y Eva Le dijo Te voy a enseñar Diablo Como esta generación Podrá amarme Adán falló Entonces Él envió A su hijo Dios no nos crió Robó Apreta un botón Gloria a Dios Apreta tu botón Abre lengua Él creó A ti con libre medrío Él creó El hombre Para destruir El poder del diablo Él creó A ti Aleluya Para destruir El poder de Satanás Para servirle Para amarle Para tener el poder Y la unción de él Además Si no hubo La generación Pradámica ¿Cómo es que Isaías 14 Dice Levantaré Mi trono Si él iba a levantar Su trono Es porque su trono Estaba abajo ¿A dónde abajo? En la tierra Su trono Él reinó Fue su primer gobernador Levantaré Mi trono Y lo pondré Al alto En las estrellas A los lados Del norte Me asentaré Me exaltaré Me igualaré Y seré Igual al altismo Y le dijo No hay negocio Chiquito Eres criatura Yo soy creador Se levantó Su trono Porque él tenía Un trono Que hay 61 tronos Porque gobierna Él gobernó La generación Pradámica Y la destruyó Por eso hay Las cuevas Que descubren De miles De millones De años Que nadie explica Que están llenas De manuscritos De civilizaciones Pasadas Que civilizaciones Hundidas Como en la Antártida Por eso se explica En la isla De Pascuas Que se dibujaban Astronautas Y nadie sabe Cómo Cómo es que Usted explica Tantas cosas Que hay En el mundo Si usted no puede Explicar La generación Pradámica Entonces Cuando Dios Creó el hombre Él te creó A ti Para que a través De ti Él pudiera Poner el dedo En la nariz Del diablo Y decir Be careful My friend This guy Is going to Destroy you Tenga cuidado Él te va a Destruir Tú y yo No somos Meramente Seres humanos Por favor Tú y yo Vamos a reinar Con Cristo Tú y yo Vamos a Administrar Planetas Tú y yo Vamos a Administrar Constelaciones Enteras La Biblia Dice Neuteronomio Te daré Los tesoros Escondidos Del sol Recorrerás Y cosecharás Los frutos De la luna Si usted es Rey Y sacerdote Rey Tiene que Gobernar Sobre alguien Y sacerdote Tiene que Ponerse Entre Dios Y el pueblo El profeta Es entre Dios Y su nación Y su patria Usted va a Reinar Con las naciones Sobrevivientes Del milenio Cuando entrare En el milenio Cuando Dios Destruir las naciones Que invadirán A Israel Usted reinará Con Cristo Después Usted administrará Planetas O que usted va a hacer La eternidad Cruzar las manos Dormir Que tendrá Dios Preparado Para nosotros Por la eternidad Tiene que tener Algo fenomenal Porque no es Ni cenar Ni doscientos Ni mil Ni dos mil Ni cien mil Ni doscientos mil Ni trecientos mil Ni cuatrocientos Ni un millón Ni dos millones Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni diez millones Ni vinte millones Ni trinta Ni cien millones Ni doscientos millones Ni un billón de años Ni dos billones Ni tres billones Ni cien billones Doscientos billones Trecentos billones Un trillón de años Dos trillones Tres trillones Cuatro trillones Cinco trillones Tres trillones Cien mil trillones Es forever Forever Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Aleluya Dios es poderoso Su trono es Alto y sublime Amén Y él desafía Toda la tierra Y dice Arranca Dios desafía Todos los demonios Todos los infiernos Puesto juntos Arremanga las mangas Y dice Dios Si estábamos en una corte Y Dios hubiera sido juzgado Y una otra silla Se sentara alguien Semejante a Dios La silla está vacía Para siempre La Biblia dice en Salmos Que en el concilio de Dios Dios es temido Grandemente Dios es alto y sublime Pero vamos a enterrar El cuchillo de despacito Como le duele Para que le sienta Para que le vea Que tú y yo No somos necios No Somos hijos del Rey Herederos del pacto Leyes y sacerdotes Que algún día Abriaremos Como Él es Venga la escritura Conmigo Job capítulo 41 Versículo 10 Vámonos Porque si no No termino Si ni he empezado Todavía Mañana es sábado Nadie trabaja Y yo voy a dormir A las 3, 4 de la mañana Así imagínate Uh El tiempazo que tenemos nosotros Siéntate Además que hoy Tiene vigilia Tranquilo Siéntate allí Pon tu cinto De seguridad Vamos a volar Take it easy Yes Esa noche En el nombre de Jesús Yo quiero que el infierno Oiga en esta noche Quien realmente Es Dios Y lo que Él se propone No sabe quien Él es Más que tú y yo Job 41 10 ¿Quién me ha dado primero? Usted va y dice Mis diezmos ¿Cómo que tus diezmos? Los diezmos del Señor Job 41 10 Job 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 Después de Levíticos ¿No lo encontraste? ¿No lo encontraste? ¿Qué? 41 10 11 10 Primero Nadie hay tan osado Que lo despierte Escucha ¿Quién Pues Podrá estar Delante de mí? ¿Quién? ¿Quién está delante de mí? ¿Quién puede presentarme Para desafiarme a mí? Dice el Señor Preséntase ¿Quién? Quisiera yo tener tiempo Quisiera tener tiempo ¿Quién me ha dado primero? Para que yo le restituya Usted dice Voy a dar al Señor Y usted le dice Di 20 dólares Y dice una ofrenda Di 5 Ni 5 Ni 10 Ni 5 Es 1 La nota de 50 Se reunió con la nota de 10 Y la nota de 10 Se reunió con la nota de 1 Y las 3 empezaron a hablar Los billetes El billete de 1 Preguntó al de 10 ¿Dónde usted anda? Él dijo Yo ando más o menos En algunos restaurantes Y yo ando En algunos viajes Y usted nota de 50 ¿Dónde usted anda? Oh Yo ando en los aviones Yo ando En tiendas más caras Y usted nota de 1 ¿Dónde usted anda? Billete Iglesia 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 Ando yo en la iglesia Y usted dice He dado a Dios Y Dios te dice Míralo nomás ¿Quién te ha dado a ti salud Para darme a mí? ¿A poco tú podrás darme algo a mí Primero que yo no te haya dado? Señor te doy la vida Que tú no me puedes pagar Y si Dios te cobrase a ti 10 dólares por cada respirada Estás quebrado Te quiebra Págame Si tú pagaras por tu salvación ¿Quién diría? Si él te dijera All right Yo no quiero dólares americanos Ni libras terlinas Ni francos suizos Yo quiero que tú me pagues a mí Una eternidad entera Estar delante de mi presencia Alabando y glorificando mi nombre para siempre Ese es el pago que tú me lo vas a dar a mí Por lo que yo hice por ti Porque si yo te cobrara A hundred billion dollars Seguramente irás al infierno Porque no me lo puedas pagar Entonces él viene a ti y te dice Nada es tuyo Nadie me ha dado a mí primero Quiero dejar claro Escuche lo que dice ¿Quién me ha dado primero para que yo lo restituya? Escuche eso Todo lo que hay debajo del cielo es mío ¿Puede? ¿Terminó? Todo lo que hay debajo del cielo Es mío No hay nada que no es de él No hay nada que él no pueda hacer Su nombre y su atributo es suficiente Con una palabra Transformar el universo entero Cuando Jesús estaba en la cruz Bastaría una palabra sola Y los ángeles se hubiera presentado delante de él ¡Sí, sir! Destruye a todo el mundo Y manda a todo el mundo al infierno ¡Sí! ¡Vaya! No lo hizo Por eso está tú y yo aquí Bendito sea el nombre de Jesús Porque fue como un cordero mudo al matadero ¡Jaleluya! Por eso él no abrió su boca ¡Jaleluya! Abre tu Biblia en Isaías 57.15 Porque si no camino no salimos de aquí 57.15 Isaías Porque así dice El alto y sublime El que habita en la eternidad ¿Usted entiende esa palabra eternidad? ¿Qué es eternidad para ti? ¿Cuántas eternidades hay? ¿Cuántas eternidades hay? Hay dos La eternidad pasada Y la eternidad futura Salmo 90 dice De eternidad a Eternidad Tú eres Dios Vamos a poner los años de Dios en una IBM computer Vamos a ver cuántos años él tiene Y es imposible Escucha lo que dice Yo habito en la eternidad Cuyo nombre es Santo Habito yo en la eternidad ¿Sabes lo que es eternidad? Presta atención a mí Yo no sé si te he dicho antes o no Pero te lo voy a decir Imagine por favor Una montaña de hierro y acero ¿Ya te hablé alguna vez? Ya no sé De 10 millas de altura Por 10 millas de ancho Ancho se dice Presta atención Y un pajarito de 100 en 100 años Y un pajarito de 100 en 100 años viene Y con el piquito del pajarito Piu, 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 piu Con el piquito Le hace dos veces Piu, piu Y regresa 100 años de vuelta A una montaña de 10 millas de acero y hierro Y 10 millas de acero y hierro de ancho Cuando ese pajarito de 100 en 100 años Veniría a ser piu, piu Con el piquito de su piquito A 10 millas de altura de acero y hierro Y 10 millas de ancho Cuando él conseguir de 100 años en 100 años Gastar toda esta montaña De acero y hierro Habrá pasado Un segundo de la eternidad ¿Alguien le gustaría ir al infierno? Yo no puedo entender Cuando alguien rechaza a Jesús Cuando alguien rechaza a Jesús Está poniendo su vida en la eternidad En el fuego eterno This guy is crazy Gotta be crazy Porque una persona cabal No rechaza a Jesús Una persona que tiene sus sesos en su lugar Y su cabeza Rechazar a Jesús Si no quiero a Jesús Prefiero ir al infierno You gotta be out of your mind No esperes darte cuenta De los 100 millones de granos de calor Allá abajo Cuando caigas allá Porque una vez que caigas allá No te lo van a levantar de vuelta La eternidad La eternidad No hay capacidad de la mente humana a entender That's too much ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene principio y fin El hombre nace Vive y muere Dios no ha nacido Solo vive y no muere El hombre vive en un círculo vicioso Nacer, vivir, morir Nacer, vivir, morir Dios no ha nacido Solo vive y no muere Solo nacido Solo nacido Sabido no muere Voy a abrir Eternidad No hay fin No puedes entender Eternidad Ni yo Porque no hemos vivido Pero la eternidad No está en la carne La eternidad Está dentro Del espíritu del hombre Dios creó El hombre eterno Él es eterno Él habita En la eternidad ¿Sabe por qué Satanás te odia Tanto a ti? ¿Por qué Satanás te odia a ti y a mí? Yo te dije una vez Yo creí Yo no sé He dicho tantas cosas Yo no sé Yo no puedo guardar en mi mente Todos los sermones que te he dado La primera vez en junio De que yo vine Y después en marzo Ahora y ahora Yo no puedo guardar en mi mente Yo tengo muchas cosas en mi cabeza ¿Qué es eternidad? Satanás te odia a ti y a mí ¿Por qué? Él siendo Dios Dios con letra minúscula El de minúsculo chiquito Él siendo Dios Siempre quiso imitar a Dios Y ser igual a Dios Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Satanás la bestia, el falso profeta Dios tuvo un hijo Jesús Satanás también tendrá un hijo El anticristo Él te odia a ti y te odia a mí ¿Sabe por qué? Porque Él te envidia Te envidia Porque tú y yo algún día Seremos igual a Jesús Él nunca podrá ser Pero tú y yo brillaremos Como Él brilla Viviremos para siempre Él no puede entender Que tú como carne Pecador Podrás ser igual a Él Algo que Él nunca pudo ser I'm sorry Little poor devil ugly face I'm sorry Okay I'm sorry Oh gloria Cuando yo veo Lo que me espera a mí Aleluya Cuando yo veo Lo que me espera Aleluya Yo solo tengo que echar para adelante Chico Aleluya Y terminar la carrera Que me está propuesta Aleluya Bendito sea Bendito sea El nombre de Jesús Debe estar usted Eternamente agradecido De quien Él es Tranquilo Isaías 43.13 Vámonos Vámonos Corre la tranca Y vámonos Así dicen los cubanos No me miren No Corre la tranca Y vámonos La tranca El agua Así que se pone un palo Entre dos baldes Y tú de un lado Y yo del otro Isaías 43.13 Escuche eso Aún Antes Que hubiera día Yo era Eso es profundo ¿Cómo que existe Que hubiera día? Entonces no existía día Dios en la eternidad No tenía ni día ni noche ¿Por qué no tenía día ni noche? Porque no había principio ni fin Solo había eternidad ¿Usted entiende eso? ¿Entiende? Sé sincero Si tú entiendes Yo no entiendo Porque tú y yo Tenemos principio y fin Y ahora Él dice Que no había día Si no había día Había noche Pero no para haber noche Porque era luz No tenía Entonces aquí ¿Qué quedamos? Día o noche O noche O día Antes que hubiera día Que decir Que el universo Como Él estaba Era un solo estado Cuando Él resolvió Crear el hombre Escuche eso Y poner los nueve planetas De la constelación De las constelaciones De la vía láctea Al lado izquierdo Del universo Con tres trescientos billones De estrellas A una distancia De cien mil A viajar a la velocidad De la luz ¿Sabes lo que es La velocidad de la luz? ¿Verdad? ¿Has estudiado? ¿Verdad? ¿Qué es la velocidad de la luz? O sea, la luz Un segundo La luz Las siete vueltas y media Alrededor de la tierra En un segundo Cuando yo hablo Un segundo La tierra y a dos Siete vueltas y media Alrededor de la tierra La luz Velocidad de la luz La primera estrella De nosotros Está a cien millones De años Luz Viajando a la velocidad De la luz Dando siete vueltas y media Alrededor de la tierra Por segundo Viajando a la velocidad De la luz Está a un billón De años De nosotros A la primera estrella ¿Quién podrá llegar a ella? ¿Está entendido? La velocidad de la luz La luz Las siete vueltas y media Alrededor de la tierra En un segundo Uno 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 Imagina su velocidad La tierra es enorme Cien millones Viajando a la velocidad De la luz Está a la primera estrella Cien millones De años Luz ¿Cómo usted podrá llegar a ella? Dios la creó Y le hizo Andrómena Vía Lacta La Luna Mercurio Plutón El Sol Y creó las estrellas Ese es el Dios Que tú sirve Y el mío He's not a Mickey Mouse God Mickey Mouse Es Buda En Mahoma But my God He's a living God He's a true God A él no necesita Queimar el incienso Ni llevarlo en un crucifijo Él es un Dios Viviente Y poderoso Y después de él No hay otro Dios Bendito sea El nombre de Jesús Aleluya Escuche Antes que hubiera día Yo era Escuche 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 Jaime What are you doing? Escuche eso Jesús dijo a los escribas y fariseos En verdad En verdad Te digo Abraham quisiera ver Este día Y se gozaría En haber visto Este día Los fariseos le dijeron Ese hombre no tiene sanidad en su cabeza No tiene 50 años Dijeron los escribas y fariseos Y dices que conoces a Abraham En verdad En verdad te digo Antes que Abraham fuese Yo soy Yo soy antes de todo Yo soy el primogénito Pre-existencia No hay nada antes de mí Nadie Soy el primero Y el último Las letras del alfabeto griego El alfa y el omega El principio y el fin Rey de reyes Rey de reyes Y señor de señores Yo soy todo Antes que fuera día Yo era Y no hay nadie De quien De mi mano Libre Lo que yo hago ¿Quién me estorbará? ¿Quién me estorbará? Cuando yo decido ¿Quién? El día que Fidel Castro Caiga en el infierno My friend En el primer segundo Que al caer en el infierno Habrás arrepentido De todas las estupideces Que ha hecho El gobierno socialista Déjame decirte a ti My friend No quieras saber Lo que es caer En las manos de Dios Dios es fuego consumidor Cuando hay los terremotos En California Dios mío Se esconde debajo Del buró del escritorio Se caen las lámparas Se quiebran los vidrios La pared llega a ser así Hasta la mitad Entre el piso Y la mitad de la sala Vuelve de vuelta La cortina Los libros caen La televisión cae Y tú solamente clamas Cúbrame en tu sangre No me mates Porque soy tuyo Dios es tremendo La Freeway 5 Norte en California Llevaron 23 años Para hacerla Dios la derrumbó En 15 segundos Por favor ¿Ves como andas Tu conducta Lo que haces Antes que era día Yo era Yo soy antes De cualquier cosa Mira lo que dice Romano 11 33 Voy a adelantar Porque si no No vamos a salir de aquí No pues son A 7 de la noche Toda la hora de California 7 de la noche Hombre no Hay tiempo ¿Verdad? Amén Ya verás No me provoque Ya verás Romanos 11 33 Es que cuando Exalta este nombre Escucha una voz Detrás de ti Que dice Siga It is good Siga It is nice Exáltame 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 Alábame Engrandéceme Porque soy grande Soy poderoso Esto es lo que yo soy Padre mío Esto es lo que tú eres Hoy es la voz Que te dice Siga 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 Esto es lo que yo soy Aleluya Romanos 11 33 Miren lo que dice Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia de Dios Dios es científico No es Dice la ciencia de Dios El Señor creó la matemática La física La química La ingeniería Él creó La abogacía Él creó La medicina Él creó La odontología Él creó Él creó La ginecología Él creó Todo Sabe Como Jesús Se hubiera llamado Cuando Él te presentaría Una tarjeta Solo tendría El DR Adelante En toda la tarjeta Por los dos lados Doctor Jesucristo Doctor Jesucristo Doctor en física Doctor en química Doctor en ciencias políticas Doctor en abogacía Doctor en odontología Doctor en ginecología Doctor en medicina Doctor 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 En cambio Él nació En un pesebre Entre las vacas Y los bueyes Mi gran Dios El gran rey No había lugar Para nacer Hubiera Él nacido En downtown New York City ITT Sharrington Hotel Cinco estrellas Él dijo No, 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 no Yo nazco allí El primer pumper Que cambió a María Fue los ángeles Que ayudaron A poner un Love Deluxe Pumper Y le ayudaron A Jesús Vineron los tres reyes Y se arrodillaron Delante De la magnificencia De Él Aleluya El gran rey Se hizo pobre Por mí Arriesgó todo Arriesgó su trono Su nombre Su reputación Arriesgó su deidad Como hijo de Dios Como Dios Si en Él fallara El cielo no podía recibir A un Jesucristo A que hubiera sido derrotado El infierno No podía recibir a Jesús Porque era Dios ¿Para dónde Él iría? Él arriesgó todo Todo Arriesgó por ti Y arriesgó por mí Cuando Él dejó el trono Seguro que miró al Padre Le dijo No creas Yo regreso Ese trono es mío Pero yo lo voy a adquirir Con mi sangre Y voy a pagar con mi vida Nadie lo deja sentar Because it's mine I will be back Yes I will be back Aleluya Déjame decirte a ti Oh profundidad de la riqueza Y de la sabiduría de Dios Cuán insondables son tus juicios En escrutar otros caminos Cuán insondables Esos caminos Lo poco que conocemos de Dios Que estudiamos en un colegio En una universidad Que tenemos un doctorado Lo poco que sabemos de Él Hay gente tan orgullosa Y tan arrogante No sabemos nada No sabemos nada Nada Porque cuanto más estudia Esa escritura Más saca de ella Más saca de ella Es un pozo profundo Del cual no hay fin Es una fuente de agua viva Que cuanto más estudia Más la conoces Más la quiere Más la quiere Nadie podrá saber 100% de esa escritura Jamás Nadie El más gran teólogo Jamás podrá conocer La profundidad de este libro Nunca Abre tu libro En Proverbios 8.23 Es que estamos Cravando el cuchillo Despacito Calma Despacito Con calma Tiene usted tiempo Yo hago tiempo para ti Romano Proverbios 8.23 Eternamente tuve el principado Eternamente Desde siempre Desde el principio Al principio Tú y el mío Antes de la tierra Antes que los abismos Fuesen engendrados Antes que fuesen las fontes De las muchas aguas Antes que los montes Fuesen formados Antes de los collados Ya había sido engendrada No había aún hecho la tierra Ni los campos Ni los principios del pueblo Del mundo Cuando formaba los cielos Ahí estaba yo Cuando trazaba el círculo Sobre la faz del abismo El círculo No poder entender los reyes pasados Que la tierra es redonda Solo leer aquí El círculo El círculo La tierra es redonda El círculo del abismo Cuando formaba los cielos Ahí estaba yo Cuando trazaba el círculo De la faz del abismo Cuando afirmaba los cielos arriba Cuando afirmaba las fuentes De los abismos Cuando ponía el mar Su estatuto Para que las aguas No traspasasen Cuando yo establecieron Cuando formaba la tierra Con él estaba yo Ordenándolo todo Yo era la delicia De día y de día Teniendo solaz Delante de él En todo tiempo Me regocijo En la parte habitable De la tierra Y mis delicias Son los hijos de los hombres Este es Jesús Yo no tengo tiempo Para explicarte Versículo Versículo Porque vamos a salir Aquí mañana Pero tenga una idea De quien es él Ya tuviste De quien él es ¿Verdad? Hay algo que él No puede hacer Esta noche Cuando la Biblia dice Que él creaba Cuando yo creaba La tierra Dice Las estrellas del alba Me alababan ¿Qué es las estrellas Del alba? Los planetas habitables ¿Usted cree que la tierra Es el único planeta Habitable? La tierra Es el único planeta Que tú y yo Conocemos ¿Y cuántos millones De planetas hay En las otras constelaciones Que tú y yo No conocemos? Jesús ¿Por qué murió? Por la tierra ¿No es cierto? ¿Por qué más murió Jesús? Por la tierra ¿No fue la tierra Que pecó? ¿O fue el cielo Que pecó? No fue la tierra Todo se le murió Por la tierra La Biblia dice Cuando yo formaba El hombre Las estrellas Las estrellas del alba Me alababan Los planetas habitables Cuando la Biblia dice Juan 14 Hay muchas moradas En la casa de mi padre Hay dos sentidos Moradas de mansiones Y hay planetas habitables Que usted va a gobernar con él Eran 100 ovejas Eran 100 ovejas Al contarlas todas En un día Había 99 Dejó las 99 Y fue a buscar Aquella oveja Que se había perdido La encontró La sanó Sus heridas Burrió por ella Resucitó por ella La puso en sus hombros La regresó El redil Eran 100 millones De planetas Que lo alababan De día y de noche La tierra se descarrió Dejó las 99 Y fue a buscar La que se descarrió Y envió a su hija Es profundo Y no tengo tiempo Para explicarte Ahora creer Que la tierra Es el único planeta Habitable Que Dios tiene en comunión Esto es ridículo Amigo mío Esto es ridículo La tierra Y el universo La tierra Es el menor Planeta Del sistema solar El menor El más chiquilín Para Dios mirar Virginia Él dirá ¿Dónde está Virginia? ¿Dónde está? Oh, Right there Oh, yeah Right there How are you doing? California 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 Right there Dios tiene que hacer Un microscopio Mayor que el del Galileo Para conseguir ver La Biblia dice Que los hombres De la tierra Son moscas Moscas Si tú y yo Pensamos que somos Alguna cosa Pero hoy yo quiero Dejar claro Mira que nosotros Mira somos polvicenistas Olvido Olvido Somos como la flor Del campo Nace hoy A la tarde Y muere Bye Tan veinte Tan gordos Y hablan contra Dios Y ponen su mejor traje Y en su jaguar Dan discursos Contra Dios Y hablan libros Y Dios le encuentra En el frío Y le dice I'm gonna kill you today Te voy a matar Oh let me tell you My friend Nada Somos tú Yo Y nadie Mira lo que dice La escritura Para dar el tiro De gracia Abra tu vida Conmigo en Isaías 40 Porque ya el tiempo Es avanzado Pero hoy hay un break En el tiempo Yo creo Podemos salir un poquitito Isaías 40 No te olvides Que su trono Es alto y sublime Isaías 40 Vamos con calma Versículo 12 Isaías 40 Versículo 12 Escuche ¿Quién Midió Las aguas Con el hueco De su mano? ¿Usted ha entendido Lo que está escrito aquí? Escuche ¿Quién Midió Las aguas Con el hueco De su mano? No dice La mano ¿Verdad que sí? ¿Qué dice? ¿Qué es el hueco De la mano? ¿No es esto aquí? La palma De la mano ¿Verdad? Todas las aguas Todos los ríos Mares Lagunas Fuentes Todos los siete mares El Atlántico El Pacífico El Índico Todos No es que él Lo puso en su mano No Él puso En el hueco De su mano Qué manita ¿Verdad? Qué manita Échame una mano Ayúdame por favor Que te necesita El hueco De la mano Él no necesitó Ni de los dedos Él tiene todos los mares Y lo pone La palma De la mano Y él mira Y él mira todos los monstruos Marinos Al mismo tiempo Y él ve Todo Por su onisciencia Y onividencia Y onipresencia Y onipotencia Que es onividencia Él ve todo Onipresencia Está en todos los lados Unipotencia Tiene todo el poder En el hueco De su mano Otro día Los americanos Como ellos Quieren saber todo ¿Verdad? Todo quieren saber Quieren ser los primeros En todo Entonces un americano Dio la idea Allá en el ejército En la marina De los Estados Unidos En Iwakonawa En las costas del Japón Que quería medir El fondo del mar No me digas Quería medir El fondo del mar Entonces tomaron Submarino De la marina Y bajaron Bajaron Decesiete millas Cuando bajaron Decesiete millas Empezó Temblar El submarino El oxígeno Que había La camada De oxígeno Que podía Para la profundidad En el submarino En ese instante Ya no podía Más bajar Y como los americanos Todos quieren saber Dijeron Bueno vamos a llegar Al fondo del mar Si el mar no tiene fondo Amigo mío Si tú no cambias el mar Lo vas a salir Del otro lado del universo El otro lado del universo Está en infierno Vamos a medir El fondo del mar Dijeron los americanos En Iwakonawa Decesiete millas Trabajaron para abajo Ya empezó a temblar La succión del oxígeno Que no podía más bajar Ya no tenía más capacidad Para bajar Empezó a temblar Y dijo al capitán Suba, suba, suba Suba, suba Arriba, arriba Que va a explotar Seguro que Dios sabe Arráncale chiquito Más para abajo Denle más para abajo Denle más un poquito Para abajo Arráncale más Más para abajo Lo que quiere decir Lo que quiere llegar Allá abajo Arráncale No, la verdad Que el hombre Es que el hombre Es ridículo Es que el hombre Me envía Como los americanos Me enviaron El Voyager number two Y llegaron a Marte Sí, ya llegaron a Marte Llevaron doce años Para llegar a Marte Dios asentado del trono Marte Júpiter Mercurio La Tierra El Sur Las estrellas La limpia Shining Pune una nueva bombilla Para darle luz La regla bien Doce años La llevaron En el hueco De mis manos Dice Puse todas las aguas Del planeta En el hueco De la mano No necesito la mano Vamos con calma Escucha lo que Que dice Y quien Con los cielos Su palmo Y los cielos El palmo de la mano Quiere decir Que todo el universo Dice cielos No dice cielo Dice cielos Los tres cielos El universo Junto Con el palmo de la mano Mira Todo el universo Solo el palmo Sin contar los dedos Él lo creó así Mira Con el palmo de la mano Él tiene todo el universo En el palmo de la mano Mira aquí así No hay nada Que es incontrolable a él No hay nada Que él no puede ver No hay nada Que él no puede actuar No cae una hoja De un árbol Que él no lo ve Él conoce El lloro de un niño Él conoce La gestación De los peces Y de las cabras monteses Él conoce El frío Que está ahora mismo Allá En las nieves Allá En Siberia Él conoce El calor Que está en Brasil Allá en Honduras Y en El Salvador Él conoce El frío De la Antártica Él conoce Los vientos Y los huracanes La tierra Está sostenida En nada No hay ningún gancho Que la está sosteniendo Ella está sostenida Solo en el espacio Y Catherine Me preguntó El otro día ¿Cómo es que el mar No se cae para los lados? Me preguntó Catherine ¿Cómo es que el agua No se cae? Si es una bola Yo dije Pregunta a Dios Catherine Él te lo preguntará a ti Me preguntó ¿Por qué el agua No se cae? Porque está el globo Y está el agua ¿Y cómo es que el agua No se cae? Me preguntó Catherine Mira que cabeza lo tiene Y yo no me preguntó ¿Preguntaron otra cosa? Preguntaron algo más fácil Dos más dos, cuatro Algo así Yo no me pregunté eso Escuche eso El palmo de la mano Escuche eso ahora Y con tres dedos Solo tres Juntó el polvo de la tierra Oh, mamá Tres Tres Juntó el polvo de la tierra Mira Todos los desiertos Todos los países Todas las naciones Él la juntó con tres dedos ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Padre Hijo Espíritu Santo Él necesitó de tres dedos Para crear el mundo Y Él destruirá con siete Dejó sus siete dedos Para ponerlos En las siete tazas Las siete copas Las siete trompetas Las siete plagas Para derramar en el libro Para derramar en el libro De la apocalipsis Lo creó con tres Lo destruirá con siete Entonces puede ver Que el poder de Dios Para crear Escuche Son tres Y el poder de Dios Para destruir Son siete No caiga en su mano Amigo mío No sabe la tierra Lo que le espera No sabe La nación De los Estados Unidos Lo que le espera No saben Los gobernantes De las naciones Cuando las plagas Del apocalipsis Empezaron a caer Y los barcos Empezaron a hundir Y la mar Se tonaron en sangre Y los terremotos Y las islas Hundirán No sabe la tierra Lo que le espera Pero tú y yo Ya estaremos Lejos Tú y yo Ya estaremos Arriba En luna de miel Con el Señor Jesucristo Para siempre Aleluya Aleluya Bendito sea su nombre Tú eres grande Dios Quien como tú La palabra Jesús Es demasiado grande En mi boca La palabra Dios Soy tan demasiado Chiquito y nada Para que diga Siervo de Dios Siervo de Dios Yo digo al reverendo Palacio reverendo Porque es ética No reverendo Le llaman reverendo Dice no me llaman Hermano y pastor Pero le digo por ética Por respeto A mi me dicen reverendo Pero reverencia Nadie es digno De reverencia Cuando dices reverendo Está diciendo Reverenciate delante de mi Paludio Dios es digno De reverencia Dios es digno De poder y autoridad A él se debe doblar Todos los seres Vivientes de la tierra Entonces Quiere decir Que con el hueco De la mano Él tiene todos los mares No es cierto Con el palmo Él creó Todos los cielos Y con tres dedos Él juntó Todo el polvo De la tierra Y él pesó Los montes En la balanza Con pesas En los collados Todos los montes Él pesó En la balanza No tengo tiempo De explicarte La balanza Del juicio La balanza De la rectitud La balanza De la fidelidad Él pondrá Las naciones En la balanza Y las pesará Él pondrá Pete Wilson En la balanza En la ley 187 De negar Atendimiento médico A los ilegales De negar la escuela Y cuando le ponga La balanza Le va a caer La balanza Él pesará La balanza La balanza Escucha eso Que ya voy a terminar No te pongas Bilioso Espere Tranquilo ¿Quién Enseñó Al Espíritu De Jehová ¿Quién Le dio consejo? Conozco uno Pedro Le quiso dar Un consejo A Jesús Le tomó A Jesús A un ladro Dijo Jesús Por favor ¿Qué historia Es esa De pagar El precio De morir? ¿Qué historia Es esa De cruz? Mira La mayoría De la gente Que te sigue Ya te ha dejado Juan capítulo 6 Versículo 60 67 Jesús Y la Biblia dice Tomando Pedro A Jesús Le llevó A un ladro Escucha eso Lo llevó A un ladro ¿Por qué? Porque no quería Avergonzar a Jesús Delante de sus discípulos Pedro dijo Come on I'm gonna talk to you Jesus I'm gonna give out advice Te voy a dar un consejo No permitiré Que tú vayas a la cruz Y no permitiré Que mueras Jesús Le dijo Could you keep your mouth Short and shut up Peter Out of me Satan You don't know The things of God But only the things of men No conoce las cosas de Dios Pero las cosas del hombre Fuera de mi diablo ¿Quién le enseñó A Jesús? ¿Quién? ¿Quién le enseñó? Dice Al Espíritu de Jehová ¿Quién le dijo a Jesús? Te voy a enseñar A somar Y a dividir Y a hacer cálculo Te voy a enseñar A cuantos grados Se calenta Una 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 taza de café A 242 grados Pero yo voy a cambiar La ley de la física ¿Sabes lo que Bill Clinton Quiere ser? Cambiar las leyes De la moral De la moralidad De esta nación Tú puedes cambiar La ley física No puedes El agua se calienta A 242 grados De calor La agua Es tres estados Una agua Con tres estados Sólido Líctido Y gasoso Dios es uno Padre Hijo Espíritu El agua Se petrifica Cuando ella llega A 3 grados Menos cero O 4 o 5 No puedes cambiarla Bill Clinton Quiere cambiar La ley de la moral No puedes cambiar La ley de la física ¿Quieres cambiar La ley de la física? Súbete aquí A un edificio De Washington Y échate para abajo Y diga No me voy a caer Voy a flotar Ve allá Para ver si no te caes Y te arrebentas Es la ley Establecida por Dios Que no puede cambiarse Nadie puede cambiar Lo que Dios estableció ¿Quién le enseñó El espíritu de Jehová? Yo no tengo tiempo Ya están impacientes Ustedes Yo apenas doy Empezar Porque hay todo el capítulo Bueno Te voy a dar unos versículos más Dejame para otra vez Escucha eso ¿Quién pidió consejo Para ser avisado? ¿Quién le enseñó El camino del juicio Le enseñó ciencia O le mostró La escena de la prudencia? Dios no llamó El centro de meteorología En Los Ángeles Para decir ¿Cómo estará el tiempo hoy Para que Dios mande a Noé A construir el arca? ¿Va a llover o no? Lo dijo a Noé Haga el arca Y Noé con temor Aparejó el arca Ahora yo no tengo tiempo De explicarte Hay muchas cosas Escucha eso ahora Para darte el tiro de gracias Si tú piensas que eres alguien Escucha bien He aquí Que todas las naciones Le son como una gota De agua Que cae en un balde No me diga Él no dijo que es un balde de agua Él dijo una gota Plim Ahí están todos los continentes Ahí están todos los países del mundo Y Dios dice ¿Sabes lo que tú eres delante de mí? Una gota de agua en un balde Cuando la gota de agua cae en un balde Ella desaparece al instante No tiene esencia No tiene nada Escuche eso Todas las naciones son como una gota de agua en un balde Y como menudo polvo en las balanzas son estimadas Es aquí que Él hace desaparecer las islas como polvo No tengo tiempo para explicarte Ni Alíba no bastará para el fuego Ni todos los animales para el sacrificio ¿Quieres ofrecerle un holocausto al Señor? El Señor te dirá Júntame todos los zoológicos del mundo Y todos los animales del mundo Y ofrézcame un holocausto Mismo así no estaré satisfecho Ni todos los animales Escuche bien Para el holocausto Ahora escuche eso Como nada Son todas las naciones delante de Él ¿Sabe lo que es los Estados Unidos para Dios? Nada Brasil menos América Central menos Europa menos África menos Todas las naciones delante de Él Son como nada Y en su comparación serán estimadas en En No, 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 no Él no quiere decir aquí nada Menos que nada Válgame Dios Dice menos que nada Y lo que no es En todos y todas las naciones del mundo No son nada Y son menos que nada Tú y yo ¿Dónde estamos? Hizo una hermana ahora allá atrás ¿Qué es nada? ¿Y qué es menos que nada? No, no Nada es nada Menos que nada tiene que ser menos que nada ¿Pero qué es menos que nada? No tiene palabras Un hermano me dijo el otro día en los ángeles Nadita hermano, nadita, nadita, nadita Así como que dicen los hombros Que es el hombre Como dice el Salmo 8, 3 Para que tú tengas Memoria de Él Que es el Hijo del Hombre Para que tú te acuerdes De Él ¿Sabes lo que son Tú y yo Y yo delante de Dios? Nada No te doy, es mío Nada Tú y yo No somos Nadie Tú y yo somos polvo Y ceniza Tú y yo No valemos Nada Tú y yo Solamente tenemos valor Para Él Porque Él Te salvó Un pastor predicó un mensaje una vez en una iglesia en Brasil y dijo Somos polvo Predicó todo el sermón Somos polvo Somos ceniza Y predicó todo el sermón Que no somos nada Menos que nada Somos polvo Y ceniza Puso un diácono a orar Y terminar el culto Y el diácono oró Y dijo Señor bendiga este tu siervo Que es polvo Bendiga a mi querida esposa Tu sierva Que también es polvo A mis hijos también Porque son polvitos Chiquiticos Pero son polvos Señor bendice a toda tu iglesia Señor y bendice el polvorín entero De tu pueblo Señor Porque te amamos Polvo Pero Él nos redimió Él nos salvó Él escribió mi nombre En el libro de la vida Moraré para Él para siempre Ponte tus pies y lo alaba Shunkara la masaya Viviré con Él Lo alabaré Lo exaltaré Le diré Jesús Me amaste primero Entregaste tu vida Aleluya Alábalo 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 Este es mi Dios Este es el Dios En quien he confiado Este es el Dios Que ya ha sanado A mi hermana Este es el Dios Poderoso Empieza alábalo Hay un fuego aquí en la plataforma Hay un fuego Hay un fuego que consume Hay un fuego que consume Hay algo poderoso Alábalo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Dios hará en tu vida Aleluya Levante tus manos y lo alaba Levante tus manos y lo alaba Alábalo Alábalo Somos ovejas tuyas Somos ovejas de tu pastoreo Somos lavados en tu sangre carmesí Aleluya Aleluya Alábalo Aleluya Los atributos de Dios están en este lugar El nombre de Dios están en este lugar El nombre de Dios está en este lugar Aleluya Si usted no es salvo Y no tiene a Jesús todavía en tu corazón Salga corriendo de tu lugar Venga a recibir a Cristo Como tu Señor y Salvador Venga corriendo y pase aquí adelante La iglesia está orando No para de alabarlo No para de alabarlo Aleluya Grande es ropa Muy digno de ser alabado En la asamblea Y en la congregación Aleluya En esta noche sigan alabando Sigan alabando Sigan alabando Dios es Dios Y después de Él no hay otro No hay otro Dios Sigan alabando Su trono es alto y sublime Su trono es alto y sublime No hay tiempo para terminar el sermón Faltaba dos puntos todavía Que su casa se llenó de humo Faltaba todavía que Él era santo No hay tiempo Pero es suficiente La gloria de Dios está aquí Si usted no eres cristiano todavía Y te gustaría recibir a Cristo La iglesia no pare de alabar No pare No pare de alabar esta noche Por favor Es en alabanza que Él rompe el poder del diablo Es en alabanza donde rompe el poder del enemigo Si tú no eres salvo todavía Y te gustaría recibir a Cristo Como tu Señor o Salvador Te gustaría venir en esta noche Y decir Jesús Salva mi alma Perdona mis pecados Quiero vivir contigo Tú eres grande y poderoso Yo no soy nadie Pero tú vas a perdonar mis pecados Y lavarme de mis pecados Con tu sangre Si no eres cristiano Ahora mismo Donde quiera que esté allá abajo Salga de tu lugar y venga Diáconos, diáconistas Ayúdame por favor Hay almas que están perdidas aquí en esta noche Satanás suelta las almas Satanás suelta las almas La iglesia lo alaba La iglesia lo alaba Ven a recibir a este Dios poderoso Ven a recibir a este Dios grandioso ¡Alábalo! ¡Alábalo! Si no tienes certeza de vida eterna Si no tienes certeza de vida eterna No sabes si Jesús te ha perdonado o no Pero te gustaría en esta noche Salir de este lugar cambiado Diferente que Él perdonara tu pecado Y escribiera tu nombre en el libro de la vida Sal de tu lugar donde tú estás Salga de allí de donde tú estás Allá atrás Jóvenes, jovencitos Padre y madre Venga corriendo Venga a decir Jesús te quiero Jesús toma mi vida Toma mi corazón Perdona mis pecados Rápido, rápido El tiempo está avanzado En el nombre de Jesús Venga corriendo Hay almas que están aquí en esta noche Que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador Para y piense El infierno no fue creado para usted Dios creó el infierno para el diablo y para sus ángeles Dios creó el cielo para ti Dios le bendiga Señor El Señor le ama Va a perdonar su pecado Quédese allí Está temblando en la presencia de Dios este hombre A la presencia de Dios tiembla la tierra A la presencia de Dios tiembla la tierra Dice la Escritura En el nombre de Jesús habrá alguien más rápido Si no tienes certeza de vida eterna Jesús quiere salvarte Tienes que arrepentir de tu pecado Confesar tu pecado Entregar tu corazón a Jesús Para nacer de nuevo No lo rechaces esta noche No lo rechaces No lo rechaces Tal vez hoy sea la última oportunidad de tu vida La iglesia esté orando por favor Diablo suelta las almas Yo te ordeno en el nombre de Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video